La diócesis de San Isidro del General está de fiesta, pues ahora tiene un lugar de adoración perpetua a la Eucaristía. Estamos hablando del santuario El Monte de la Transfiguración, que a partir del pasado domingo 1 de febrero, según su estatus canónico, se conformó la primera asociación de fieles adoradores. Por una motivación especial, que es la adoración eucarística, que es la naturaleza propia y finalidad de los adoradores, extender el culto eucarístico, promover la adoración, el conocimiento de Jesucaristía. Esa finalidad propia no se ve enmarcada propiamente solo en la realidad como parroquia, sino se ve enmarcado en una realidad que es una asociación de fieles que tienen una espiritualidad propia, una finalidad propia, y esa finalidad propia es la que hemos tratado de plasmar en los estatutos. Más que su conformación canónica, para la diócesis es muy importante la creación de un lugar, donde 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, se adorará a la Eucaristía. Con una misa presidida por Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero, los generaleños celebraron este gran acontecimiento para la Iglesia Católica. Bueno, yo creo que lo decíamos antes, es un lugar por lo menos donde la gente se puede congregar para adorar al Señor, y segundo, es un lugar desde el cual se le puede recordar a la gente la importancia que tiene la Eucaristía en la vida cristiana. Además, yo creo que es un lugar llamado a extender la devoción eucarística y también a renovar, a renovar la vida de las familias, a renovar la vida de las comunidades, y desde luego de la diócesis misma por medio del culto eucarístico. Para los fieles, la nueva denominación de cofradía representa un compromiso muy importante. Representa mucha alegría, muchos deseos de seguir adelante en la Iglesia, porque es algo importantísimo el cambio que hubo de hacerlo jurídico, de hacerlo no como parroquia, sino como diócesis. Para mí es algo muy, muy importante, porque aquí he llenado mucho, mucho el campo espiritual, ha sido una bendición de Dios esto, y ya si se extiende más, va a haber más fuerza, más energía, para seguir llevando el mensaje de Dios a todas las personas que podamos llegar, y que Dios nos dé mucha fortaleza para seguir adelante en esto. Bueno, es tan importante que no tengo palabras para contar las experiencias maravillosas que he vivido en este lugar, y que mi Jesús sacramentado me haya escogido una persona tan humilde, tan de abajo, para poder venir a alabarle, y a bendecirle, y a glorificarle, y yo espero en él que pueda ser ejemplo, a seguir para las demás personas. El Monte de la Transfiguración está ubicado kilómetro y medio del centro penitenciario en Palmares de Pérez Celedón.